Autoridades colombianas capturaron después de un año de seguimiento a Zahid Razouki, considerado el hombre más buscado en Holanda y señalado a los delitos de narcotráfico por ilegal de armas, homicidio y terrorismo, entre otros. El director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, el general Jorge Ramírez, entregó detalles de la detención y reveló que los oficiales debieron retomar técnicas que fueron usadas a principios de los años 90 para ubicar al extinto capo del narcotráfico, Pablo Escobar. Razouki, de 48 años, intentó huir y resultó levemente herido durante la operación realizada cerca de Medellín entre autoridades colombianas y miembros de la DEA y el FBI de Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, el holandés en quien recaía una circular roja de Interpol era la mano derecha del presunto líder de la mafia holandesa Ridouan Tahi, quien fue detenido en diciembre pasado en Dubai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!